Hola, yo soy Paloma y hoy tenemos antojo de flautas. Desde hace 24 años, la Colonia del Valle tiene un lugar en donde puedes venir a comer toda clase de antojitos mexicanos. La especialidad son las flautas y aquí las ahogan con salsa verde. Una de las especialidades aquí es el pozole. Viene en blanco y lo acompañan salsita roja, lechuga, rábanos, limones, chile piquín o orégano para que lo prepares como más te gusta. Pídelo con pollo, con maciza o con cabeza de cerdo. Está espectacular. Una de las novedades son las gorditas ahogadas en la misma salsa verde que las flautas. Son deliciosas. Están rellenas de flor de calabaza, de espinaca o de puro queso. Para el postre, la tardecita, la noche o cualquier momento del día, los churros están deliciosos. Los puedes pedir simples con azúcar y canela o rellenos de chocolate, cajeta, lechera o cualquier relleno gordo que se te antoje. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cada semana hay un nuevo antojo animal.